Pasamos ahora al Centro Comercial Sanvil. Realizó su tradicional jornada de sonomamografía de la mano aliada de Laboratorios Samaritán, quienes este año ofrecieron 100 evaluaciones adicionales. Durante dos días, finalizando este domingo, colaboradores de tiendas y público en general, asistieron a los chequeos rutinarios para la prevención del cáncer de mama. Han venido masivamente las chicas y sí, ha traído muchos beneficios, ya que hemos encontrado patologías en las chicas que no sabían que las tenían. Entonces ya estamos tratando de manera preventiva y ayudando a que esas pacientes que no tienen la forma de cómo explorarse, de cómo hacerse de estudio, por lo menos con esta jornada, se beneficien de esta. A través de esta jornada, el Centro Comercial Sanvil manifiesta su compromiso social con esta causa y además invitan a la prevención.